Luz es tan bella con el pelo suelto Sin lápiz labial, siempre tan natural Corazones nadando en un mar abierto El viento me lleva a ti El viento me lleva a ti Luz es tan bella con el pelo negro Ojos malones, piel blanca como la sal Corazones nadando en un mar abierto El viento me lleva a ti El viento me lleva a ti Ahora que te tengo cerca, que estás en mis brazos Que te tengo aquí, te digo ahora Hagamos o estoy Tengo tantos besos para ti Tengo caricias para entregar Tengo canciones para escribir Y a tu ventana, te las voy a cantar Tengo tantos besos para ti Tengo caricias para entregar Tengo canciones para escribir Tengo tantos besos para ti Luz es tan bella con el pelo negro Luz es tan bella cuando estás durmiendo Luz de una vez Tus manos tomándome Corazones nadando en un martes de enero El viento me lleva a ti El viento me lleva a ti Ahora que te tengo cerca, que estás en mis brazos Que te tengo aquí, te digo ahora Es nuestro momento No existe el pasado, hagamos nuestro Ahora que te tengo cerca, que estás en mis brazos Que te tengo aquí, te digo ahora Hagamos o estoy Tengo tantos besos para ti Tengo caricias para entregar Tengo canciones para escribir Y en tu ventana, te las voy a cantar Tengo tantos besos para ti Tengo canciones para escribir Tengo canciones para escribir Mi mundo es para ti